Bienvenidos. Hola Camila. Hola Nini. Estamos aquí en medio de la ciudad. Salimos a la calle a preguntarle a la gente si conoce sus derechos. Y esto fue lo que encontramos. ¿Conoce sus derechos fundamentales? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Derechos qué? En la constitución se habla de eso. ¿Derechos? La otra vez la policía le dijo a un vecino que respetara los derechos de su mujer. A expresarse. Diferenciar sexualidad y reproducción. Gracias a la anticoncepción, nosotras separamos completamente nuestra vida sexual del hecho de querer tener un hijo. Esa es otra cosa distinta. Los derechos reproductivos es que la mujer también esté supremamente bien informada en cuanto a anticonceptivos. Que ella sea la que decida, ojalá con su compañero, pero que sea ella que decida principalmente de cuándo quiere ser madre. De cuántas veces quiere ser madre. Y incluso, hoy día, toda mujer puede tomar esa opción de no ser madre. Y no va a ser menos mujer por eso. Es decir, va a tener otras cosas que ofrecer al mundo. Una mujer puede volverse premio Nobel, puede ser una ingeniería nuclear, puede ser ir, es decir, según... ¿Entiendes? Es decir, no tenemos forzosamente que parir hijos. El mundo se está reventando de tantos hijos que hemos parido. Se está reventando el mundo. Pensemos en eso. ¿Sí? Y tratemos de tener solamente los hijos del amor, los hijos del deseo, los hijos de ese delirio que hay que volver a un hijo contigo, que chévere. Sí, vamos a tener un hijo, somos capas. Ya somos preparados para eso. No a tu edad, por supuesto que no. Entonces, todo a su tiempo. Y qué rico poder decidir eso a los 25 años, a los 30 años. Es decir, más uno ha deseado un hijo, más la vida de este hijo va a ser chévere, evidentemente. Más un hijo le llega de catástrofe, más la vida de ese hijo va a ser pública. Yo creo que además para ser buena madre, toca primero ser una mujer realizada. Toca realizarse como mujer para poder ser una buena mamá. Sí, bien, bien. Por eso les digo a las niñas, hola. Ay, no sé, en el momento rápido vivan su vida de adolescente, vivan esa vida tan chévere que es tu edad. ¿Sí? Que es poder soñar con un mundo distinto y ser mamá en 10 años podrás pensar eso tal vez. En 10 años o en 20. Tú puedes ser mamá a los 30 años sin ningún problema. Y qué chévere para estos hijos ahí porque han sido despejados con amor. Con unos adultos, con una mujer adulta ya que sabe lo que quiere, que va a ser buena madre porque ha vivido otra cosa. ¿Sí? Yo, a pesar de mi generación, he tenido ese privilegio. Soy una mujer absolutamente privilegiada. Por supuesto que lo he luchado. Soy una mujer de la primera generación de la pintora. Yo me traje todas las pintoras que me hubiera tenido mujer porque era para mí simbólicamente tan fuerte descubrir los anticonceptivos. Cuando pensaba la vida de mi abuela, cada vez que mi abuelo se ponía en la cama de mi abuela, mi pobre abuela decía ¡Uy, Dios mío, todavía no me embaracé otra vez, yo ya tengo 7, no quiero uno más! ¿Y qué podía hacer al principio del siglo XX? ¡Nada! Sino aguantar. ¿Sí? Es decir, eso. Entonces, hoy día, todas las mujeres pueden separar vida sexual de vida reproductiva. Y eso hace parte de lo que llamamos derechos sexuales y reproductivos. Entonces, toda mujer tiene y debe conocer estos derechos. Ojalá toda mujer pueda tener una maternidad deseada y segura. Segura, sí, pero no es la realidad de este país. Todavía, cuando les decía que de 100 embarazos en Colombia, 50 son no deseados. Imagínense eso, la mitad. 50 son no deseados y 25 acaban en aborto. En la mayoría de estos abortos son adolescentes de 12 a 17 años. Sí, eso es una monstruosidad. Una monstruosidad en un país que tiene todos los anticonceptivos en todas las droguerías del mundo.